Chef del Mundo, historias que inspiran. Ana Sophie Peek nació en 1969 en Valencia, Francia. Estudió Administración de Empresas y Negocios en Nueva York. Sus primeros trabajos fueron en Yves Saint Laurent y Moët Saint-Dôme. A los 23 años, tras el fallecimiento de su padre, regresó a Galéos, su ciudad natal, para hacerse cargo del restaurante familiar La Maison Peak y descubrir su vocación por la gastronomía. La cocina que la caracteriza está constituida por recetas con un toque minimalista y ligera influencia de la cocina asiática. En 2007, bajo su dirección, el restaurante familiar tuvo su tercera estrella Michelin, máxima con decoración culinaria, llevándola a Anne a pasar a la historia como la primera mujer en 56 años que alcanzó el trío de estrellas Michelin. En el 2011 fue elegida por la guía San Pellegrino como la mejor chef del mundo. Chef del Mundo. Historias que inspiran.